Ya es miércoles, rematamos lo que es la Semana de las Artes, lo que ha venido siendo y, bueno, como podéis observar, hoy se lo han pasado bomba, grafiteando, utilizando los sprays, conociendo la técnica, bueno, han aprendido en poco tiempo muchísimo y ha sido, pues, muy alegre el ver cómo ha cambiado de repente todo lo que era un diseño en los paneles, de repente se ha convertido en color y en alegría, ¿no? La idea era hacerlo en la zona del río, pero, bueno, a causa del tiempo, pues, lo hemos adaptado aquí y también, pues, le da otro color al centro joven, que van a estar aquí y podrán disfrutar de los grafitis. Pues, lo que hemos hecho con ellos es, previamente habíamos hecho un diseño, que iba a ser en exterior, pero, bueno, por la climatología lo hemos cambiado aquí y entonces ellos lo que han hecho, como era la primera vez prácticamente para todos que usaban un spray, ha sido hacer las manchas de color. Entonces, dentro del diseño, pues, cada letra lleva un color diferente y ellos lo que han hecho ha sido, pues, rellenar cada una de las letras del color que correspondía y, aparte de eso, previamente han diseñado, digamos, o ideado su nombre como artistas, que es el que han plasmado en otro mural, ya más como libre. Bueno, la cara de los chavales, que cada día han estado viniendo más. Hoy hemos estado al completo, ya no había más inscripciones, gente esperando, listas de espera y creo que han salido muy sorprendidos de lo que han aprendido, tanto en teatro como en la danza y como hoy con las artes plásticas con Edurne. Ha sido, vamos, para mí un balance súper positivo. Yo creo que les está encantando, porque vamos súper motivados, muy atentos, preguntando cosas, pidiendo ayuda cuando ha sido necesario, reclamando su momento de yo también quiero dejarme un poco más. Así que yo creo que súper encantados, vamos.